Gracias a los medios de comunicación que cubren la fuente, gracias al coordinador de los diputados Jorge Triana, vicecoordinador del grupo y gracias al coordinador de los senadores de Acción Nacional Julen Remetería, los dos siempre solidarios con las causas que defendemos en Acción Nacional particularmente en Tamaulipas, los dos conocedores de la problemática que se vive en el Estado, por eso les agradezco mucho su compañía, su presencia. Hoy por hoy se está viviendo una seria y muy grave crisis constitucional en el Estado de Tamaulipas, que lo sumado a la crisis de violencia se hace una crisis institucional muy seria. El día de ayer se dio derivado de un resolutivo, de una sentencia del Tribunal Estatal Electoral, pues posesión al presidente de la Junta de Coordinación Política que había sido depuesto por el grupo parlamentario de Morena hace algunos meses, siguiendo siempre las causas legales, Acción Nacional fue a tribunales y el tiempo y la ley le dieron la razón a Acción Nacional y el día de ayer pues fue y hizo presencia el recién pues desde luego ratificado por el Tribunal Presidente de la Junta de Coordinación Política y resulta que el grupo parlamentario de Morena pues se niega a entregar la Junta e incluso sacan por ahí como se ha bautizado en Tamaulipas un frankenstein legislativo creando una junta de gobierno por encima de la Junta de Coordinación Política total, un desastre, un desastre legislativo, un desastre legal, poniendo en riesgo desde luego pues la representación política de las y de los tamaulipecos. Por eso es que desde aquí se hace un llamado al orden, al respeto al Estado de Derecho y a las instituciones, que Morena en Tamaulipas no sigue el ejemplo de Morena en lo nacional donde como lo hemos visto reiteradamente las instituciones y la ley pues simple y sencillamente se la pasan como comúnmente se dice por el arco del triunfo. Hay que entender que en Tamaulipas se ha vivido en los últimos meses una escalada muy muy seria en materia de seguridad nada que no hayamos y ustedes han sido testigos de las veces que me ha tocado participar justamente desde este micrófono y les he ido alertando de cómo se iba descomponiendo la seguridad muy rápidamente con este mal gobierno de Morena y que incluso en fechas muy recientes desafortunadamente lo digo con mucha claridad porque lo lamentamos y lo condenamos un atentado en contra del propio secretario general de gobierno del Estado. Eso desde luego que no es permisible y desde luego que lo condenamos ese tipo de cobardes acciones en contra de cualquiera en Tamaulipas y desde luego también de funcionarios. Pero esto pues pudo haberse detenido y saben desde cuándo pudo haberse detenido desde haber evitado que llegaran al poder gente que tenía compromisos con el crimen organizado y que desde aquí también hace tiempo me recuerdo muy bien en la campaña para la gobernatura se denunció desde esta misma tribuna y desde San Lázaro pues las componentes con las cuales estaba llegando a gobernar Morena-Tamaulipas. Eso hace que desde luego haya un absoluto descontrol, haya una absoluta complicidad donde hemos visto 50, 20, 30 pues unidades en convoy deambulando por el Estado generando pues desde luego terror a la población y hoy Tamaulipas pues vive una muy seria crisis de seguridad y si a ello le agregamos lo que hoy está sucediendo en el Congreso del Estado uno de los tres poderes pues constitucionales que Tamaulipas tiene y donde hace tan solo muy poco tiempo fue justamente el Congreso del Estado quien pues logra aquella resolución muy importante por parte de la Corte en donde se respeta pues lo que es el federalismo a través de reconocer los fueros de los estados. Bueno pues esa poder que hace tan solo pocos meses fue histórico en cuanto a lo que genera para bien no nada más de Tamaulipas sino de todo el país bueno pues hoy desafortunadamente está en una seria y muy grave crisis institucional. Los tamaulipecos no queremos y no deseamos por ningún motivo estar viviendo lo que se está viviendo lamentablemente en Guerrero. Por eso es que es urgente que el grupo parlamentario de Morena atienda al Estado de Derecho atienda a la resolución del Tribunal Electoral del Estado y desde luego acepte que la Junta de Coordinación Política la encabeza Félix García, diputado de Acción Nacional. Y déjenme decirles seguramente quizás habrá participación de Julen o de Jorge en el tema Guerrero que eso se gana precisamente, la causa de lo causado es precisamente por no llegar sin compromisos como debe ser con el crimen organizado, por no enfrentar con firmeza a los criminales y por permitirlos crecer. Hoy tenemos una grave y muy seria crisis, lo que vimos ayer, esa gran manifestación pues pocas veces vista, seguramente y ojalá no lo sea pero advertimos que eso muy probablemente comience a pasar en otras entidades federativas precisamente porque hay una ausencia por parte de la autoridad que tiene que darle garantías a las y a los mexicanos de lo más preciado que desde luego es la seguridad y es la libertad y la tranquilidad de sus familias y de la sociedad mexicana entera. Por eso hacemos un llamado a que se ponga atención al tema de Tamaulipas y a que el grupo parlamentario de Morena acepte pues la resolución de este tribunal y desde luego demuestre que efectivamente atienden al Estado de Derecho y respetan a las instituciones. Muchas gracias. Yo solamente quisiera abundar a lo que ha dicho el diputado Gerardo Peña, un par de cosas. No permitamos que Tamaulipas llegue a ser lo que es ya hoy Guerrero en donde hay un desgobierno claramente manifiesto en donde no han podido resolver las causas que ha generado toda esta inestabilidad toda esta ola de violencia y simplemente porque no se atienden las cosas desde el principio y no se les da el valor y la seriedad que se les tiene que dar. Hoy encontramos razones para pensar que en Guerrero simplemente ha desbordado la situación como lo ha hecho en un Estado de la República Mexicana porque no se atendieron en el origen y en el momento adecuado las cosas que hoy permitieron que llegara Guerrero a estar como está. Y no queremos un guerrero en Tamaulipas, no queremos un guerrero en ningún Estado del país. Lo que queremos es que haya la presencia de las fuerzas federales trabajando para desactivar los problemas que se pueden generar cuando son pequeños y resolviendo aquellos que como en el caso de Guerrero con la presencia suficiente para impedir que haya alguna pérdida de vidas y que por supuesto esto se genere un caos como el que se está generando pues generalizado en todo el Estado de Guerrero impidiendo el libre tránsito por cierto en una autopista tan importante como la que se obstruyó hoy y hoy y por supuesto en la oportunidad de simplemente resolver de fondo el problema tratar cual sea que fuera la causa de atenderla y buscar una solución. La gente que está ahí manifestándose habla de falta de sensibilidad y de oportunidad en el diálogo entre los manifestantes y la autoridad. Pues no sé qué están esperando para poder atenderlos para que de manera fehaciente se puedan instalar estas mesas de diálogo y resolver todo aquello que sea posible resolverlo antes de que como ahora esté llegando la sangre al río. Diputados, coordinador, si ustedes me permiten tenemos preguntas de parte de los compañeros de La Fuente. En primera instancia les pregunta Adrián Aguilar del Canal del Congreso. Senador Yulen, si me permitiría en otro orden de ideas preguntarle pues los comisionados del INAI hoy envían bueno enviaron una carta a la Junta de Coordinación Política para solicitar un encuentro y pues poder dialogar y que puedan socializar juntas precisamente al grupo mayoritario sobre la importancia de que puedan realizarse estos nombramientos en el INAI. ¿Qué respuesta darle a los comisionados que pues están solicitando pues este acercamiento con este órgano de gobierno del Senado de la República? Pues yo creo que hay que hacerlo ya sin dilación hay que hacerlo ya en 10 minutos más, en 15 minutos hay que hacerlo hoy mismo o sea no admite ya demoras el nombramiento de los consejeros del INAI 102 días, y 102 días llevamos sin el derecho de los ciudadanos al acceso a la información y a la transparencia en este país gracias a Morena y a sus aliados hay que decirlo, porque la gente ocupa al Senado y no es el Senado, no es todo el Senado son los dirigentes de Morena los dirigentes del Verde los dirigentes del Partido del Trabajo de Encuentro Social, quienes están impidiendo que en este país se garantiza el derecho a la información y el acceso a la transparencia así que la reunión ya, de una vez, hoy mismo a la tarde y poder resolverlo algo que tiene que ver con la constitucionalidad la legalidad y además un derecho humano a los ciudadanos de este país Sandra Aguilar, de Informativo AE Hola, buenas tardes reportando el tema de Tamaulipas el diputado el día de ayer estuvo precisamente en esta entidad y obviamente fue testigo de estos ataques o de esta violencia que se sufre al interior de lo que es el Congreso local de esta entidad también nos gustaría saber cuál es su opinión bien dicen que el tema de inseguridad sigue presente en esta entidad sin embargo, vimos cómo las fuerzas estatales de seguridad pues estaban precisamente ocupadas en atender específicamente lo que ocurre en el Congreso de Tamaulipas ante esta situación, ¿cómo amanece Tamaulipas? en este sentido o en este tema sabemos que no hay un orden políticamente hablando con los diputados sabemos tampoco que no hay una muy buena relación es un tema que se viene arrastrando de presidencia en presidencia en el caso del Congreso del Estado ¿cómo está Tamaulipas en estos momentos, diputados? desde luego, como bien lo señalas el día de ayer estaba adentro de las instalaciones del Congreso local la fuerza pública, estaba seguridad pública presente y desde luego que se hizo notar, se hizo saber y se están presentando las denuncias correspondientes porque eso también es una clara violación a un poder en el Estado desafortunadamente hay una gran crisis constitucional en virtud de que Morena, como en el caso acá en el Senado del INAI, donde a pesar de que hay una orden orden una sentencia por parte de un juez de distrito han hecho caso omiso a la misma bueno, lo mismo acá en Tamaulipas donde hay una sentencia por parte del Tribunal Estatal Electoral y hacen caso omiso a una resolución de una institución pues desde luego legalmente constituida ¿qué sucede? que han pretendido pues albasos legislativos cambiando leyes que requieren las dos terceras partes no la tienen y con una mayoría simple han pretendido llevar a cabo estos cambios Acción Nacional en lugar y en vez de ir a manifestarse de manera inmediata con acciones que quizás hubieran podido ser disruptivas esperamos para atender por la causa legal y hasta en tanto hubo un resolutivo por parte de una autoridad en este caso del Tribunal Estatal Electoral es que acudimos como lo hicimos ayer ese es el mensaje que Acción Nacional manda que siempre atendemos las causas a través desde luego de la ley y del respeto a las instituciones ha habido muchas ocasiones en que estas instituciones han fallado incluso en contra de intereses de Acción Nacional y en eso y ante eso no nos ha quedado más que tratar de combatirlo por la causa legal y donde ya no hay nada más que hacer pues simplemente aceptarlo lo mismo se pide lo mismo se exige hoy por parte de Acción Nacional hacia el Grupo Parlamentario Morena y que ya no contribuya más al desorden constitucional que está presente ahorita en el Estado y que esto abona a la crisis institucional a la debilidad institucional que facilita que los grupos criminales se vayan cada vez más apoderando de Tamaulipas y que un día, ojalá que no pase lo que está sucediendo en Guerrero para poderlo evitar se tiene que dar este orden constitucional y entonces poder tener la solidez en los poderes necesarios para poder hacer lo que se tiene que hacer que es darle seguridad y certeza a las y a los tamaulipecos pues no tendríamos más preguntas registradas les agradecemos mucho diputados en